Música Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa La, 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 la Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fará mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Un, dos, tres, rego